¡Hola amigos! ¡Soy yo, Paz! ¡Y hoy estamos en fondo de bikini! ¡Vamos a jugar con uno de mis juguetes más favoritos! ¡Bob Esponja! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Bob Esponja! ¡Bob! ¡Soy yo, Patricio! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! 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 ¡Míralos allá abajo! ¡Comiendo sus cangreburgers! ¡Yo les voy a enseñar quién es el mejor! ¡Es el Krusty Krab! ¡Y todos los juguetes de Bob Esponja! ¡Qué genial! ¡Escúchenme todos! ¡Les tengo una sorpresa! ¡Es incluso mejor que el dinero! ¡Es mi nuevo amigo, Marioneta Fuzzy! ¡Hola! ¡Me llamo Fuzz! ¿Cómo les gustaría acompañarme en mi barco y venir conmigo en todas mis aventuras? ¡Sí! ¡Me encantaría ir de aventuras contigo! ¡A mí también! ¡Me encantan las aventuras! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también, pues! ¡Sí! ¿De qué me sirve esta hamburguesa si estoy aquí y ellos están en una aventura? ¡Voy a tomar el barco y voy a una aventura con Fuzz! ¡Oigan! ¡Cuidado! ¡Es Plankton! ¡Derrótalo, Bob Esponja! ¡Eso es, Plankton! ¡Estás en problemas ahora! ¡Espero que venzan a Plankton! ¡Es un tipo tan malo! ¡Sí! ¡Lo lograron! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Lo lograron! ¡Gracias por visitarme hoy, amigos! ¡Y por jugar conmigo y mi nuevo amigo, Bob Esponja! ¡Fue muy divertido jugar con todos los personajes del programa de la televisión! ¡Excepto por Plankton! ¡Era un tipo malo! ¡Bueno! ¡Ahí nos vemos a la próxima! ¡Déjame saber en los comentarios qué juguete te gustaría que abriera en el próximo video! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Voy a jugar un poco más con Bob Esponja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No se les olviden a suscribir! ¡Para que vean todos mis videos! ¡Y después de suscribir, háganle clic a uno de estos cuadrados para ver más videos! ¡Uh! ¡Miren ese signo de interrogación! ¡Me pregunto qué hay ahí! ¡Sí! ¡Si disfrutas viendo los videos, no se te olvide ser suscriptor! ¡Y asegúrese de hacer clic en la notificación para que te notifiquen cuando salgan mis nuevos videos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por mirar el video de hoy! ¡Hagan clic en uno de estos cuadrados para ver otro video! ¡Y también hagan clic en este círculo para ser suscriptores! ¿Todavía están aquí? ¡Hagan clic en uno de los cuadrados! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Hagan clic en uno de estos cuadrados!